Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, celebrados hoy en esta sede de las Cortes, día 2 de diciembre. En primer lugar, la Junta ha dado luz verde a la creación de la Comisión Regional de Función Pública como mecanismo de coordinación y para mejorar la calidad de nuestros servicios, tanto en la Administración autonómica como en la Administración local. Se pretende obtener recomendaciones para dar una mejor respuesta a las necesidades de nuestra sociedad y a los intereses de las Administraciones públicas local y autonómica y, con ello, la mejora de la calidad de los servicios. Les anuncio también que hoy se ha aprobado la oferta pública de empleo de la comunidad, que por su complejidad y su extensión se explicará mañana en un acto convocado por el consejero. La Consejería de Economía y Hacienda, la Junta, inyecta a través de la Consejería 10 millones de euros a Sodical para incrementar la actividad industrial en nuestra comunidad y recuperar el empleo perdido en empresas afectadas por la crisis. Se autoriza una subvención de 6 millones de euros para financiar proyectos empresariales que incentiven el aprovechamiento de los recursos endógenos y las actividades vinculadas a su cadena de valor, así como para mantener e incrementar la actividad industrial en nuestra comunidad. Y, por otra parte, se autorizan otros 4 millones de euros para financiar la recuperación de la actividad industrial y del empleo perdido de las compañías afectadas por situaciones de crisis, así como para revitalizar las áreas especialmente desfavorecidas. Con estas dos líneas se pretende inducir una inversión de 57 millones de euros con un empleo asociado de 1.250 puestos de trabajo. La Consejería de Economía y Hacienda aporta 130.000 euros para impulsar la responsabilidad social empresarial a las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad a través de la Fundación Anclaj. Se trata de financiar la convocatoria de subvenciones destinadas a implantar esta responsabilidad social financiando gastos relacionados con la prestación de los servicios técnicos dirigidos a la obtención de una certificación o de un informe de verificación o de validación de códigos de conducta, normas o estándares en materia de responsabilidad social y empresarial. La Consejería de Economía, Empleo e Industria destina un millón de euros a financiar el proyecto de rehabilitación y remodelación del mercado de abastos de Zamora, proyecto similar a otros que hemos aprobado, como ustedes bien saben, a lo largo de las últimas semanas en nuestra red de mercados de abastos regionales. La Consejería de Empleo e Industria también destina 39.000 euros en aportación económica para el funcionamiento de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales, el SERLA. La Junta se viene a sumar a las hechas en el presente ejercicio con una cuantía total de 540.878 euros destinados a esta fundación. La Junta financia también, con 20.000 euros, a través de la Consejería de Empleo, el estudio promovido por la Cátedra de Comercio de la Universidad de Valladolid sobre el uso de tecnologías de neuromarketing. Se trata de analizar el uso de estas tecnologías en el pequeño comercio de nuestra comunidad con el fin de ofrecer al sector las directrices necesarias para mejorar la experiencia de compra y satisfacción del cliente. La Consejería de Empleo e Industria autoriza la ampliación hasta 2023 del periodo de vigencia de los incentivos y los incentivos asociados al programa territorial de fomento de Béjar. El objetivo de este programa, como saben, es favorecer la reactivación industrial de la comarca, incentivando la actividad económica y la creación de empleo y estableciendo un entorno atractivo que facilite el desarrollo sostenible y equilibrado de este territorio. La Junta aprueba también, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 54,8 millones destinados a la conservación de carreteras en las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora, con un plazo de ejecución de 48 meses con cargo a los presupuestos de 2022 hasta 2026. Se destinan también 3 millones de euros para la construcción de una nueva sede para la fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Es la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACIL, para este proyecto. Este proyecto, que se encuentra en las actuales dependencias, están ubicadas en el Cerra y TIC perteneciente a la Universidad de León, donde ocupa varios especios y sus expectativas de crecimiento hacen precisa la construcción de una sede propia. En los últimos seis años, la Fundación ha asignado casi 67 millones de horas de procesador de este supercomputador a más de 65 grupos investigadores con diferentes proyectos de investigación. Se trata de convertir este centro en uno de los mayores centros de supercomputación de nuestro país, y para lo cual vamos a dedicar en los próximos años una inversión progresivamente creciente. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también destina más de un millón de euros a la rehabilitación de la antigua fábrica de la Tejera de Valencia. Se trata de la formalización de un convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación Provincial para la ejecución de estas obras de rehabilitación de la Tejera, cuyo presupuesto total es 5,3 millones de euros, de los que la Junta aporta un millón 73.000. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba 420.000 euros para la rehabilitación del Pozo María, en Villablino, como archivo histórico de las familias mineras en la localidad de Caguayes de Abajo, perteneciente, como digo, al municipio de Villablino, en la provincia de León. El objetivo es convertir este enclave en un centro cultural y educativo que rinda homenaje a los trabajadores mineros y a sus familias. Esperamos que cuente con las mejores condiciones para su visita con base en los principios de sostenibilidad y accesibilidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también destina 310.000 euros para señalizaciones luminosas de viso de cruce de animales en nuestras carreteras. 300.000 euros para financiar las obras de restauración de las cubiertas del Palacio Episcopal de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. 170.000 euros al Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes, en León, para obras de urbanización del entorno del centro municipal para personas mayores, que se está construyendo en estos momentos. 70.000 euros para la promoción del proyecto regional Parque Empresarial del Medio Ambiente, la aportación que corresponde a la Junta de Castilla y León al presupuesto del año 2021 para la financiación de este consorcio. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente prorroga hasta finales de 2023 las medidas dirigidas a facilitar el pago de cuotas de alquiler y compra en viviendas públicas en nuestra comunidad. Eran medidas que decaían en diciembre de 2021 y que se prorrogan, por tanto, hasta diciembre de 2023 para mantener la flexibilización de los requisitos en el acceso al alquiler o a la compra de vivienda de protección pública. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 5,2 millones de euros a los titulares de explotaciones de vacuno de leche de la comunidad. Esta partida viene a compensar, en parte, las pérdidas que han sufrido estas ganaderías como consecuencia de las limitaciones padecidas por la pandemia de la COVID-19, problemática que se ha visto, además, acrecentada por el aumento de los factores de producción en estas explotaciones. Esta medida, incluida en el programa Somos Campo, va a beneficiar a 872 ganaderos de nuestra comunidad. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en Roa, en Burgos, en la que se van a invertir más de 2 millones de euros para concentrar 4.672 hectáreas de cultivo pertenecientes a 1.000 propietarios. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede una subvención de 225.000 euros a la Federación Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja para el reparto de alimentos tierra de sabor a los más desfavorecidos. La Consejería de Sanidad destina 2,18 millones de euros para los servicios de seguridad del Hospital Universitario de Río Ortega de Valladolid y los Centros de Salud de Licias, 1 y 2. La Consejería de Sanidad destina 800.000 euros para renovar 93 monitores de equipos de radiología digital. 430.000 euros a la redacción del proyecto para el nuevo centro de salud en la localidad de Cuellar, en la provincia de Segovia. Esta infraestructura va a tener un presupuesto total de obra valorado en 7,5 millones de euros, cantidad a la que habrá que sumar el gasto en equipamiento tecnológico y mobiliario. La Consejería de Sanidad aprueba la ampliación de la residencia de médicos en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, por un importe de 250.000 euros, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que prestan tanto los facultativos como los médicos residentes con guardias de presencia física en el hospital. Se otorga, a través de la Consejería de Familia, una subvención de 111.000 euros a las fundaciones Interas y Aldavas para la atención especializada a víctimas de violencia de género vulnerables. Se trata de dos subvenciones, como digo, que van a financiar gastos diversos del estudio, del diseño y la implementación de una intervención especializada para víctimas de agresiones sexuales especialmente vulnerables y la elaboración también de protocolos de atención integral a dichas víctimas. La Consejería de Cultura y Turismo destina 230.000 euros a las rutas del vino de España certificadas en nuestra comunidad para impulsar el turismo cultural, rural y enogastronómicos de nuestra comunidad. Se trata de las rutas del vino certificadas, Consorcio de la Ruta del Vino Arlanza, la Ruta del Vino Arribes del Duero, la Asociación Ruta del Vino de Cigales, la Asociación para el Desarrollo del Eno Turismo en el Vierzo, el Consorcio de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero, la Asociación Ruta del Vino de Rueda, la Asociación Ruta del Vino de Sierra de Francia y a la Asociación Ruta del Vino de Toro y la Asociación Ruta del Vino de Zamora. Pasan esta nota que está afuera. El SACIL inicia también las obras de conservación y adaptación del edificio de consulta de delicias. Se ha dado también conocimiento al Consejo de las cifras publicadas hoy, y las cifras del paro, cifras, como todos ustedes saben, espectaculares para nuestra comunidad. Somos la segunda comunidad en la que más desciende el paro de todo el país y que en el interanual nos colocan con unas diferencias. Somos la sexta comunidad en el interanual con una bajada del paro del 21% en términos relativos, del 34.000 en términos absolutos, cuatro puntos por encima de la media nacional. Y esto se produce además en el interanual con una subida también de la afiliación en nuestra comunidad del 2,41%. Por tanto, son cifras muy buenas para el conjunto de la comunidad que nos refuerzan en nuestras políticas, en nuestras políticas activas de empleo, en nuestras políticas económicas, pero que no eliminan la preocupación que tenemos ante la situación de crecimiento del precio de la electricidad, la crisis de suministros que está asolando a nuestras industrias. Por tanto, tenemos que mantener nuestra atención en esos factores y tenemos que seguir trabajando. Pero son, sin duda, en términos absolutos, en términos comparativos, en términos interanuales, unas cifras espectaculares para el empleo en nuestra comunidad, de las que tenemos que felicitarnos, como lo son las del turismo rural, que anunció ayer el consejero de Cultura, batiendo todos nuestros récords históricos, liderando con una gran diferencia el turismo rural en el conjunto de España. en el último mes. Se ha comentado también, y es un asunto importante a este respecto, que es lo que ha ocurrido con las ayudas del Gobierno a los autónomos y a los empresarios, a las ayudas directas, que saben que ha sido motivo de polémica en esta última semana. Quiero decirles que parte de las cifras comentadas no se ajustan a la realidad. En este momento hay 19.000 solicitudes, 16.000 de ellas ya están resueltas, son más de 116 millones de ayudas concedidas. Pero que dijimos desde el inicio, dijimos nosotros y lo han dicho muchos interlocutores sociales, que las ayudas estaban mal planteadas y que las ayudas naturalmente no iban a llegar a los sectores. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Se exigía que no hubiera deudas a la seguridad social, que hubiera deudas por más allá del 30%, cosa que en esta comunidad no sucedía porque gran parte de los empresarios, pequeños comerciantes, hosteleros, habían sufragado esas pérdidas con sus propios ingresos, con sus propios beneficios. Por tanto, hemos reiterado hasta la sociedad que las ayudas estaban mal diseñadas, lo hemos dicho nosotros, lo hemos dicho ATA, lo han dicho muchos interlocutores, y lo que ocurre ahora es lo anunciado, lo que ya habíamos anunciado. No en los términos en los que se ha comentado, insisto, son más de 116 millones los que ya se han adjudicado. Esperamos llegar a una cifra por encima de los 130 millones, pero la realidad es que las ayudas del Gobierno estaban mal diseñadas y eran imposibles de repartir, porque además quien pone las condiciones, quien da el informe, quien da el ok, es naturalmente el Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos gestionando las ayudas, pero las condiciones, los requisitos, quien los pone es el Gobierno. Queremos dejar esto bien claro para evitar polémicas innecesarias. He de decirles también que hemos dado cuenta de la remisión del informe de la evaluación de nuestras políticas activas de empleo por parte de la IREF, que daremos a conocer en breves fechas al conjunto de la comunidad y a los interlocutores del diálogo social. Es un informe muy completo en el que se hacen recomendaciones de reorientación de nuestras políticas activas de empleo, pero que permítanme que lo comuniquemos primero a las consejerías y al diálogo social, quienes tienen que ser naturalmente los primeros conocedores de este informe de la IREF. Sin más, quedo a disposición de sus preguntas, cuestiones. Yo quería preguntarle si ya habían recibido resultados del caso que se estaba investigando en el hospital clínico de la variante Omicron. Y también quería preguntarle en relación a las ayudas a autónomos y empresarios, si la Junta se está planteando recurrir a fondos propios para completar esas ayudas del Gobierno en relación a aquellos 160 millones que se habían planteado. Bueno, he de decirle que no es que no lo hemos planteado, es que nosotros ya hemos dado ayudas con fondos propios por una cantidad. Recuerden aquella proporción que hicimos, ¿verdad? El 50-35-25, bueno, pues nosotros ya superamos con muchísimo esa proporción. Por tanto, nosotros hemos tenido nuestro propio programa de ayudas directas. Es decirle que a diferencia de lo que ha ocurrido con el del Gobierno, los programas de la comunidad autónoma, hemos tenido que ampliar el crédito, que es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido con el programa diseñado por el Gobierno central. Nuestros programas están bien diseñados, se pueden repartir las ayudas, se reparten con rapidez y además ampliamos el crédito. Por tanto, esa es nuestra línea de trabajo y esa es la diferencia. Sobre la variante Omicron o no, en el caso que estábamos estudiando, ha resultado negativa en este momento, pero insisto, no tardaremos en tenerlas positivas, como ha ocurrido vez tras vez a lo largo de la pandemia. Esto no nos preocupa, por lo tanto, estamos seguros de que va a ser así. Lo que nos preocupa de las variantes, insisto, es su letalidad, su infectividad y la capacidad de saturar o no nuestros servicios hospitalarios. En este momento no tenemos datos que nos hagan pensar que se va a aumentar la letalidad. Sí, buenos días, vicepresidente. Quería preguntarle sobre dos cuestiones. La primera ha hecho mención al tema de las ayudas a los autónomos. Hay alguna comunidad, por ejemplo, Baleares, que no ha tenido problema, que ha cumplido con el 100% de los expedientes. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta esto, no sé si el argumento de que la culpa la tiene el Gobierno está bien sostenido. Y, por otra parte, respecto a los mayores de 70 años, la vacunación de los mayores de 70 años, quería preguntarle, porque hay, al parecer, según los últimos datos que se han dado, hay un 30% de este segmento que no han podido vacunarse por diferentes cuestiones. Yo no sé si es que ha habido problemas a la hora de citarles con este nuevo método que se ha puesto en marcha. Bien, supongo que usted sabe, estoy seguro de que sabe, que en los territorios insulares, en Baleares y en Canarias, no había límite en la ayuda. Eso es lo que ha hecho. Las condiciones eran diferentes. Eso es lo que ha hecho que tanto en Canarias como en Baleares se hayan podido repartir el 100%. Y eso forma parte del diseño por parte del Gobierno, que, como siempre, es un diseño que no es uniforme para el territorio. Hay gente que tiene unas condiciones y hay gente que tiene otras. Eso es lo que ocurre. Lo que ha ocurrido en el resto del territorio nacional no lo decimos nosotros, lo dice ATA, lo dicen las organizaciones empresariales, lo dicen quienes reciben estas ayudas, es que las ayudas están mal diseñadas. Porque, claro, si te ocurre en 17 de 19, igual es que has hecho algo mal. Y, mire, no se trata de echar o no echar culpas, es que se trata de decir la verdad. Y la verdad es que quien ha diseñado las condiciones, quien ha puesto los requisitos, es el Gobierno. Y, mira, yo no me puedo hacer cargo de las cosas que diseña y que escribe y que genera la norma el Gobierno. Bueno, por tanto, es así. ¿Por qué se ha podido repartir en Baleares? Hombre, porque aquí el límite a las ayudas es completamente diferente. Sobre el 30% que aún no se ha vacunado de mayores de 70. Nosotros estamos ahora mismo, no sé, son siete o ocho puntos por encima de la media. Estábamos siete puntos hace dos días, no me sé los datos de ayer exactamente. Seguimos siendo de las comunidades autónomas más eficaces en sus campañas de vacunación y esperamos poder llegar, antes de que finalice el año, a todos los mayores de 70 y a los mayores de 60. Estamos yendo a buen ritmo, insisto, por encima de la media nacional. Y eso es lo que tiene que preocupar a nuestros ciudadanos, cuál es nuestro porcentaje de vacunación, qué ritmo llevamos y, nuevamente, volvemos a ir por encima de la media. Yo creo que eso es una buena noticia para el conjunto de la comunidad. Buenos días, señor presidente. Yo le quería preguntar, por un lado, sobre el tema de las ayudas de los autónomos, más allá del análisis sobre los errores que se han cometido y el hecho de que no se vaya a poder adjudicar todo el dinero que tenía la línea de ayudas. ¿Qué planteamiento hace la Junta para poder reconducir esa dotación en apoyos al sector de los autónomos? Y luego, sobre el tema de la pandemia, el Gobierno vasco ha aconsejado en una circular formal a sus sanitarios que eviten las cenas de Navidad y, bueno, por las celebraciones de Navidad. Entonces, yo no sé si la Junta tiene, más allá de la recomendación que pueda hacer, tiene el planteamiento de hacerlo de una manera más oficial, si contemplan esa posibilidad o no. Bueno, sobre el primer asunto, sobre las reflexiones que tenemos que hacer sobre el reparto de estas ayudas, nuestras reflexiones son las siguientes. Somos la comunidad que más tiempo ha tenido abierta la posibilidad de solicitarlas, la que más de todas, la que más CENAES ha permitido, la que más de todas. Y, por tanto, somos quienes más facilidades hemos dado. Esta es nuestra reflexión. Y quien ha de hacer la reflexión es quien las ha diseñado, insisto. Mira, mire, es que aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y la responsabilidad es de quien las ha diseñado. ¿Qué estamos pidiéndole al Gobierno? Hombre, que no retire el dinero y que nos permita dedicarlo a empresas en riesgo a consecuencia del coronavirus. Pero es el Gobierno quien tiene que dar una respuesta a esa pregunta y es a él a quien hay que dirigirle esa pregunta. A quien ha diseñado esta manera de repartir estas ayudas que dijimos desde el inicio que era ineficaz. Y los hechos nos han vuelto a dar la razón, desgraciadamente. Sobre las recomendaciones, nuestras recomendaciones en este momento a los trabajadores, a las familias y a todos los ciudadanos de nuestra comunidad es que mantengan las medidas de precaución. Que eviten las situaciones de riesgo, las situaciones multitudinarias. Que se realicen test de antígenos si tienen síntomas. Que eviten acudir a situaciones de riesgo. Es una buena recomendación hacerse un test de antígenos cuando uno va a participar en una cena familiar con mucha gente. Y yo creo que es una recomendación que se puede hacer al conjunto de la ciudadanía. Pero nuestra recomendación principal sigue siendo la misma. Acudan a los centros de vacunación aquellos que están sin vacunar y acudan a los centros de vacunación aquellos a los que estamos proporcionando una dosis de refuerzo. Esa es nuestra principal recomendación en este momento. Le insisto que según evolucionen los datos, las próximas semanas, los próximos días ya, pues tomaremos o no otras decisiones. Las cifras de ayer fueron un incremento un poco sorprendente. Hoy hemos crecido un poquito menos. Pero ayer hubo 900 casos nuevos. Hoy hay 800, 840. Vamos a ver cómo evolucionan estos próximos días. Insisto, nuestra preocupación principal en este momento es los dos nuevos indicadores. Que son la tasa de ingresos en UBI por 100.000 habitantes cada siete días. La tasa de ingresos en hospital a 100.000 habitantes cada siete días. En esas cifras nos estamos manejando todavía en nueva normalidad o riesgo bajo. Si esto cambia, pues nosotros tendremos que cambiar nuestras indicaciones. Sí, perdón. Sí, bueno. Buenos días, vicepresidente. Yo tenía varias cuestiones en materia sanitaria. La primera es que Madrid ha anunciado que comenzará a vacunar a los menores de 12 años el 15 de diciembre. No sé qué fechas manejan aquí en Castilla y León. Luego también ha anunciado que la creatividad de un test de antígenos por ciudadano. No sé si se valora esta opción aquí también en la comunidad. Luego, las aguas residuales han acreditado que Omicron circulaba por Cataluña menos hace dos semanas. Aquí también se estaban analizando las aguas residuales, al menos en otras olas. No sé si tienen algún dato sobre esto. Y luego, en Europa también está abierto el debate de la vacunación obligatoria. No sé si creen que esta sería la única medida para corregir la incidencia que tienen los no vacunados en las cifras de contagios y de hospitalizaciones. Javier. Bien, sobre la vacunación. En la vacunación se nos ha anunciado la llegada de las vacunas para menores el día 13. Hasta que no lo tengamos no vamos a hacer un anuncio oficial, porque saben que a veces ocurren que no se cumplen las previsiones y no queremos hacer un anuncio oficial en este momento hasta que no tengamos asegurado esto. Sobre la variante Omicron, es verdad que hay datos en Barcelona, en Cataluña, que indican que lleva circulando. También el conjunto de Europa que lleva circulando con anterioridad a su conocimiento, a su anuncio. Nosotros no tenemos datos en este momento de la comunidad, pero, insisto, no nos extrañaría. Lo que nos importa, de verdad, en este momento es cómo se comporta desde el punto de vista de la letalidad y de la contagiosidad. Y para eso necesitamos un tiempo. Necesitamos ver cómo se comporta en este territorio. Hemos visto cómo se ha comportado en Sudáfrica. Los datos que tenemos, insisto, en este momento nos llevan a tener… Tenemos toda la preocupación, pero no queremos ni alarmar ni tomar medidas que en este momento no están justificadas por los datos que tenemos. Sobre los test gratuitos, hay una única comunidad que lo ha planteado. Esto hay que decir que supone una complicación en cómo lo implementamos, si se implementa con tarjeta, con receta, cómo se controla, cómo se llega a un acuerdo. Creemos que en este momento es un buen consejo que toda la población se realice un test de antígenos si tiene síntomas, al inicio de los síntomas, para evitar poner en riesgo a sus familiares, para evitar poner en riesgo a sus compañeros de trabajo. Y sobre otras posibilidades, en este momento nosotros no lo hemos planteado, no lo descartamos tampoco, pero no lo tenemos planteado en este momento. Tampoco tengo muy claro que hacer un único test gratuito vaya a tener un gran impacto, porque cuando te lo haces en la cena de Navidad, en la noche buena, en la noche vieja… Es decir, no sé si esto va a tener un gran impacto. Es un anuncio que he hecho, insisto, una única comunidad. Hay otras 18 comunidades que no han hecho este anuncio. De momento nosotros nos mantenemos en esta posición, sin descartar que vayamos a tomar esta decisión. Sí que es verdad que hoy lo hemos comentado, lo hemos comentado en el Consejo de Gobierno. Hoy no estaba la consejera de Sanidad en el Consejo de Gobierno, con lo cual tampoco era el mejor día para tomar una decisión a este respecto. Hola, sí, buenos días. No sé si tienen respuesta ya de los servicios jurídicos de la Administración sobre el uso del pasaporte COVID, si siguen descartando su uso. Y si nos puede aclarar entonces en qué situaciones habría que guardar cuarentena, siendo contacto de un positivo, especialmente en el caso de la nueva variante. Gracias. En el caso de la nueva variante hay que guardar cuarentena en cualquier caso. Si se diera un caso de la variante Omicron, saben que cualquier contacto estrecho, sea o no positivo, esté o no vacunado, debe de guardar la cuarentena. Sobre el informe de los servicios jurídicos, el informe de los servicios jurídicos ya se recibió, como les dije, yo creo que hace 48 horas, cuando iniciamos el nuevo portal de datos abiertos. Pero ha habido una variación, que es la sentencia del Supremo sobre el asunto en el País Vasco, que nos da una mayor facilidad para implementarlo y cambia la situación desde el punto de vista jurídico, porque saben que crea jurisprudencia y nos permite ampliar nuestra propuesta de pasaporte COVID, que se discutirá y se debatirá la semana que viene. Sobre el tema de los test, lo han hablado ustedes en el Consejo de Gobierno de hoy, pero es verdad que el Comité de Expertos ya lo propuso en la reunión de la semana pasada. No hablaban de un solo test, sino de test en general, accesibles a la población y gratuitos. No sé por qué en ese momento no se aceptó o no se ha propuesto en el Consejo Interterritorial si sus propios expertos se lo recomiendan. Y, por otro lado, creo que sigue vigente el Acuerdo 46-2021 que ustedes ponen en marcha cuando decae el estado de alarma. Con ese acuerdo ustedes establecieron distintos niveles y, por lo que yo veo, en el mes de junio, con 178 casos de incidencia, establecieron un nivel 2 que conllevaba restricciones como la prohibición del consumo en barra. Ahora estamos en, creo que es 248 de incidencia. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Apartan ese acuerdo? ¿Lo derogan? ¿Si lo tienen en marcha lo van a aplicar o van a incumplir ustedes un acuerdo que está ahí? Bien, como usted sabe, el acuerdo del semáforo, la determinación de los niveles de riesgo que se toma en el Consejo Interterritorial ha sufrido un cambio. Creo que usted lo sabe, porque además creo, ya le he dicho que hay dos indicadores nuevos que no había y los indicadores que marcan ahora mismo nuestra toma de decisiones son la tasa de nuevas hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes en siete días y la tasa de nuevas hospitalizaciones en la UCI cada siete días. En el caso de la tasa de la UCI estamos en 0,71. Estamos en este momento, si no me equivoco, tengo aquí los datos, sí, en nueva normalidad. Y en la tasa de hospitalizaciones estamos en riesgo bajo. Y eso es lo que está marcando la toma de decisiones en este momento. Por tanto, no es que estemos incumpliendo ningún acuerdo, sino que nos estamos adaptando a los indicadores de hospitalización y de ingreso en UBI que han venido a formar parte de la elaboración del semáforo. La otra pregunta era, perdóneme, los test. Sí, los test están recomendados y nosotros recomendamos los test. Otra cosa es si esto es gratuito o no. Pero que es bueno utilizar los test. Sí, es bueno utilizar los test con toda la amplitud que sea necesaria, que sea posible. Es bueno utilizar los test cuando uno tiene síntomas catarrales. Es bueno utilizar los test de manera sistemática. Decidir si esto es gratuito o no. Si esto, primero, como sabe usted, esto no es una prestación del sistema. No está incluida entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Y esto es una decisión que hay que tomar. Hacer un único test gratuito no es hacer una nueva prestación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que uno decida, una comunidad autónoma, que va a proporcionar un único test gratuito y otra cosa es que se establezca una prestación. Son dos cosas completamente diferentes. Y esa es una decisión que hay que tomar también a nivel interterritorial. Las prestaciones, ya sabe, que no se determinan exclusivamente en la comunidad. Le insisto, esto es una decisión que no hemos tomado, que no hemos descartado en este momento y que valoraremos en el próximo Consejo de Gobierno. Sí, vicepresidente. Sí, vicepresidente, dos cuestiones. ¿Puedes retomar la pregunta del compañero sobre el debate acerca de la vacunación obligatoria para intentar reducir la incidencia? Y, por otro lado, en relación al pasaporte COVID, con lo que nos ha ido comentando en la rueda de prensa, debemos entender que va a ir al Consejo de Gobierno el próximo jueves y se va a centrar en hospitales y albergues, como habían planteado, o se va a modificar y se va a ampliar también para locales de ocio, restauración u otro tipo? Nuestra intención es llevarlo la semana que viene y llevarlo con todas las posibilidades que da la sentencia del Supremo sobre el pasaporte en el País Vasco, que sabe que no se limita únicamente a hospitales y albergues. Lo debatiremos el próximo jueves y veremos qué decisión se toma a este respecto. sobre la vacunación obligatoria, que no es que no quisiera, es que se me ha pasado, me gusta eludir las preguntas. En este momento, el debate, como ustedes saben, está abierto a nivel europeo. Nosotros, en este país, tenemos una legislación que tenemos que respetar, una ley de derechos y garantías del paciente que tenemos que respetar. Yo creo que aquí lo importante no es la obligatoriedad, sino la efectividad de las medidas que se toman. Y en este momento nosotros estamos en la parte mejor de la parte mejor del mundo. Yo no cambiaría las cosas. Es decir, que cuando las cosas nos van tan bien, no es igual el momento de plantearse cambiarlas. Y yo creo que lo que demuestra esto es que es posible hacer buenas políticas si uno consigue la confianza de la población. Y yo creo que eso es lo importante, y más en una pandemia. Porque si tuviéramos la necesidad de tomar la decisión de hacer la vacunación obligatoria, es que habíamos perdido ya muchas cosas en la batalla contra el virus. Porque habríamos perdido una cosa muy importante para nosotros, que es la confianza de nuestra población. Si nuestra población se fía de nosotros, nos hace caso, acude a los centros de vacunación, hará lo mismo cuando tomemos otras decisiones sobre restricciones o sobre otras medidas que son útiles en el control de la pandemia. Si esto lo que genera es una resistencia y un movimiento de protesta, como ha ocurrido en otros países de Europa, tendremos malos resultados. De hecho, las curvas de incidencia así lo demuestran. Donde hay más protesta, donde hay más rechazo, pues hay ahora mismo en Europa más incidencia. Por tanto, yo no plantearía cambios en este momento, en esta parte de Europa, en esta parte de España, donde nuestra tasa de éxito es más alta que en ninguna otra. Cuando las cosas nos van bien, en principio, hay que procurarnos cambiarlas. Buenos días, vicepresidente. ¿Qué le parece el comunicado que se ha hecho desde algunos grupos parlamentarios en el Congreso para realizar vetos a los periodistas, a las preguntas de los periodistas? ¿Lo aceptaría usted aquí, en Castilla y León? La verdad es que que me hagan esta pregunta a mí ya es tentador, ¿verdad? Es tentador. No es mi costumbre. Yo creo que cuando uno es portavoz de un gobierno, portavoz de un partido político, tiene que ser capaz de hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? Ruedas de prensa sin límite de tiempo, sin límite de preguntas y sin límite de medios. Esta es nuestra propuesta, es justo la contraria. Llevamos dos años haciendo justo lo contrario, porque nosotros sí que creemos en la libertad de prensa y creemos en la transparencia. Y parte de nuestra creencia es hacer lo que estamos haciendo. Ya me gustaría que las ruedas de prensa del gobierno o de otros partidos o de otras administraciones fueran como son las nuestras. Es verdad que es difícil, sobre todo cuando uno cuenta con interlocutores como ustedes, que he de decir que no es la cosa más fácil del mundo, pero es nuestra obligación. Y es lo que hace, además, que nuestras políticas sean mejores, que estemos sometidos al control y al escrutinio de los medios. Quien propone eso y quien propone eso con su firma en un documento como el que vimos ayer desconoce los principios de la democracia liberal. Allá hay muchos firmantes que no tienen ni idea de lo que es la democracia liberal. Y es preocupante que esa suma de firmas coincida con la mayoría del gobierno, con la mayoría que sustenta a nuestro gobierno. Nuestro gobierno está sustentado por una mayoría que no cree en la libertad de prensa. Y eso a mí me preocupa. Sí, vicepresidente. Podemos entender que la próxima semana van a hablar ustedes del pasaporte COVID. Si se tienen en cuenta los nuevos criterios del Consejo Interterritorial de Salud, que usted ha mencionado ahora, sobre la tasa de nuevas hospitalizaciones y de UCI, si se superan, vamos a decir así, los umbrales establecidos, ¿se pondría en marcha aquí el pasaporte COVID? ¿Podemos entender esto? Podemos entender que se va a debatir su implantación la semana que viene, sí. Pero hasta que nos haya producido el debate no puedo anunciarle cuál es el sentido de la decisión. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a iniciar, como siempre, nuestro turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Hoy son dos intervenciones solamente. La primera de ellas, la de Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna, adelante. Hola, buenos días. Esta mañana me ha parecido leer en algún medio de comunicación que se publicaba en las primeras encuestas a padres sobre la vacunación de los menores de 12 años y decían que más o menos un 9% de los padres no querrían vacunar a sus hijos. A mí me gustaría saber, como profesional sanitario, ¿qué le diría a estos padres para convencerlos, hacerles cambiar de opinión? ¿Qué les diría? Gracias. Bueno, yo lo que les diría es que esta decisión, que es la última que se ha tomado sobre la vacunación, se ha tomado por la Agencia Europea del Medicamento, es una decisión muy meditada, es una decisión basada en estudios amplios y en la que se ha puesto en juego el riesgo-beneficio. Es verdad que es una decisión que ha sido la última porque es una decisión polémica. Pero yo lo que les pediría a los padres, como les pido al conjunto de la población, es que confíen en la ciencia, que confíen en quienes dedican su vida al estudio de la salud pública y a analizar los riesgos y beneficios en la toma de decisiones. No ha sido por casualidad que haya sido la última decisión sobre vacunación, porque es verdad que la relación riesgo-beneficio es una relación muy diferente a la de las personas mayores. Pero es una decisión que nos va a ayudar a controlar la epidemia y a controlar el riesgo, no en los menores, no solo en los menores, que sabemos que tienen muy poco riesgo, sino en el conjunto de la población como herramienta para evitar, ayudarnos a evitar la transmisión del virus. Y lo que les pido a los padres, como lo que pido al conjunto de la población, es que sean responsables con sus decisiones, que velen por el interés de sus hijos y por el interés del conjunto de la comunidad. Pero no puedo decirles más allá de lo que acabo de decirles. Y damos la palabra ya a Luis Garrido, de la opinión de Zamora. Cuando quieras, Luis. Hola, buenos días, vicepresidente. Bueno, recientemente el procurador de UPL ha acusado a la Junta de Castilla y León de desaconsejar que inversores participen en el proyecto de la biorefinería de Barcial. En resumidas cuentas, de que si existiera un boicot institucional, una denuncia que ya realizó el portavoz de Podemos en las Cortes, entonces, bueno, me gustaría saber si el Gobierno del que usted es portavoz tiene algo que decir a estas acusaciones. Muchas gracias. Sí, tengo que decirlo con toda la claridad del mundo. Nosotros no boicoteamos ninguna decisión empresarial. Los proyectos empresariales cuentan con todo el apoyo de la Junta de Castilla y León cuando son viables y cumplen las condiciones necesarias para ser viables y para ejecutarse. Pero lo que sí que le tengo que decir al portavoz de UPL, al portavoz de Podemos y, naturalmente, a todo aquel que tenga alguna duda sobre este asunto, es que hay una condición inexcusable que es que cuando uno es conocedor de un delito tiene que ir a denunciarlo. Si hay una acusación y si hay una acusación de obstrucción o de cualquier tipo, donde hay que ir es a la Fiscalía. Pero lo que no se puede hacer es establecer otra vez el funcionamiento de la máquina del fango. Ya estamos un poquito cansados de esta manera de hacer las cosas. Por tanto, si alguien dice que se está obstruyendo, se está dificultando, se está perjudicando, donde tiene que ir es a la Fiscalía, pero es que está tardando, es que ya está tardando. Está tardando en ir a la Fiscalía. Entonces, nosotros, con todos los proyectos industriales de esta comunidad, cuentan con nuestro apoyo, con nuestro soporte, siempre que sean viables. siempre que sean viables y siempre que tengan inversores y siempre que... Oye, si hay gente que quiere invertir dinero en esta comunidad, nosotros lo que hemos puesto y ponemos siempre es facilidades a todo el mundo que quiere invertir en esta comunidad. A todo el mundo. No hay ninguna clase de boicot ni de desaconsejado. Si hay un proyecto viable, si hay inversores, si hay gente que quiere apostar por esta comunidad, siempre va a encontrar las puertas abiertas de esta Administración. Y lo demás, insisto, donde hay que denunciarlo no es en charlas de café en escena de Fiscalía. Antes de concluir, creo que hay una pregunta más. Hola, buenos días, de nuevo presidente. Si acabamos de conocer que el TSJ de Castellano acaba de denegar las medidas cautelares presentadas por el Gobierno para no abrir una va cerrada, no sé si nos puede dar una valoración. Una buena noticia para la comunidad. Y no es un pronunciamiento definitivo, pero nos permite a la empresa reabrir su actividad. Es curioso con qué facilidad va el Gobierno a los tribunales contra esta comunidad y con qué dificultad va contra otras. Es que hay otras a las que ni siquiera obliga a ejecutar las sentencias. Es curioso que vivimos en un país en el cual el Gobierno se inhibe de hacer cumplir las sentencias en unas comunidades y, sin embargo, pues va contra una estación de esquí que lleva casi 100 años funcionando. La verdad es que la diferencia de trato es muy sorprendente. Qué fuerte se es con algunos y qué débil se es con otros. es el desgraciado Gobierno que tenemos. Tenemos un Gobierno que está muy acostumbrado a perseguir a los débiles y a inhibirse ante los poderosos. Los poderosos son quienes pueden quitarle, quienes les sostentan. No es que sean más fuertes que nosotros, es que nosotros lo que no hacemos es dar soporte a un Gobierno a cambio de un chantaje. El Gobierno cede con facilidad al chantaje de sus socios y, sin embargo, trata de imponerse ante una comunidad que lo único que hace es ser leal, cumplir las normas e intentar que su comunidad vaya adelante. Nosotros no estamos peleando por este asunto nada más porque creemos que es necesario dotar de todas las oportunidades de emprendimiento posibles a nuestra comunidad y que una actividad que llevaba lustros, decenas, casi un siglo funcionando, no vemos la necesidad de perseguirla en este momento. Pero, bueno, es el Gobierno que tenemos siempre, siempre fuerte contra esta comunidad y débil contra quienes no creen ni siquiera en el proyecto de una España común. Buenos días, vicepresidente. sobre otro tema, la Junta anunció después de verano que se iba a subvencionar hasta el 25% de los billetes de AVE para castellano-leoneses que trabajasen fuera. Esa ayuda se iba a implementar a partir de octubre y por saber en qué términos se está desarrollando, si ya se ha empezado a entregar, porque los usuarios se lo están preguntando, si ya se ha empezado a devolver ese dinero de los billetes o cuando van a poder saber algo sobre el tema. Gracias. Pues he de decirle que esta es una muy buena pregunta sobre la que no tengo la respuesta precisa en este momento. Es verdad que se llegó a este acuerdo, estábamos pendientes, se han mantenido reuniones con Renfe y con la Consejería de Fomento para ver cómo se elaboraba el censo para poder garantizar que se daba la ayuda a quien lo necesitaba. en este momento no sé exactamente en qué momento procesal se encuentra la elaboración de este censo, pero lo comentaremos con la Consejería de Fomento y se lo haremos llegar a lo largo de las próximas horas. Pues ahora sí, hemos llegado al final. Gracias. 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 Gracias.